De Ruana por Colombia De Ruana por Colombia Muy buen día. Hoy les voy a hacer una breve explicación sobre las funciones de las vedurías ciudadanas. Primero que todo, nos tenemos que ir a la Ley 850 del 2003, donde se establece cuáles son las funciones de las vedurías ciudadanas. Una de sus funciones es vigilar los procesos de planeación para que conforme la Constitución y la ley se dé participación a la comunidad. Dos, vigilar que en la asignación de los presupuestos se prevea prioritariamente la solución de necesidades básicas, insatisfechas, criterios de celeridad, equidad y eficacia. Vigilar porque el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales. Vigilar y fiscalizar la ejecución y calidad técnica de las obras, programas e inversiones en el correspondiente nivel, bien sea territorial, departamental o nacional. Recibir los informes, observaciones y sugerencias que presenten los ciudadanos y organizaciones en relación con las obras o programas que son objeto de veduría. Solicitar a interventores, supervisores, contratistas, ejecutores, autoridades, contratantes y demás autoridades concernientes los informes, presupuestos, fichas técnicas y demás documentos que permitan conocer el cumplimiento de los respectivos programas, contratos o proyectos. Comunicar a interventores, comunicar a la ciudadanía mediante asambleas generales o en reuniones los avances de los procesos de control y vigilancia que se estén desarrollando. Remitir a las autoridades correspondientes, remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en relación con los asuntos que son objeto de veduría. Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios. Bueno, ¿cuáles son los impedimentos para ser veedor? La ley 850 del 2003 señala. Cuando quienes aspiren a ser veedores sean contratistas, interventores, proveedores o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa, objeto de veduría o tengan algún interés patrimonial directo o indirecto en la ejecución de las mismas. Tampoco serán o podrán ser veedores quienes hayan laburado dentro del año anterior en la obra, contrato o programa, objeto de veduría. Quienes estén vinculados por matrimonio, unión permanente o parentesco dentro del cuarto grado de consaguinidad, segundo de afinidad o único civil con el contratista, interventor, proveedor o trabajadores adscritos a la obra, contrato o programa, así como a los servidores públicos que tengan la participación directa o indirecta en la ejecución de los mismos. Cuando sean trabajadores o funcionarios públicos, municipales, departamentales o nacionales cuyas funciones estén relacionadas con la obra, contrato o programa sobre el cual ejercen veeduría. En ningún caso podrán ser veedores los ediles, concejales, diputados y congresistas, quienes tengan vínculos contractuales o extracontractuales o participen en organismos de gestión de la ONG, gremio. Como ya lo hemos visto y analizado en cuanto al famoso asunto de los trajes aluminizados, todo esto corresponde es a un capricho o exclusividad de tener un grupo selecto de proveedores. Porque la famosa ficha técnica, la misma que diseñaron los señores de la secta, y de hecho algunos de ellos se jactan en las reuniones diciendo que ellos fueron los que hicieron la ficha técnica, esa misma que está colgada por ahí para el tema de las especificaciones de los trajes y demás elementos de protección personal para bomberos. Esto no permite la adquisición de trajes estructurales, por lo tanto podría estar lesionando seriamente el libre derecho a la participación, a la competencia de otros proveedores. Porque esto se convirtió fue en una patente o exclusividad con el asunto de los trajes aluminizados. Ya lo habíamos dicho, un traje aluminizado vale entre 20 y 30 millones de pesos, mientras un traje estructural vale de 8 a 10 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que el traje estructural es más ergonómico, reduce la posibilidad de una deshidratación rápida, y además es más útil en otros escenarios configurados en la ley nacional de bomberos o en sus manuales técnicos. En cambio los trajes aluminizados tienen muchas limitaciones y yo creo que cada bombero ya conocerá porque lo ha vivido en su diario transcurrir. Hay que tener en cuenta un aspecto, muchas quejas se escuchan de bomberos de que el traje aluminizado hace sudar, que hace calor, que me derrito, que yo no sé qué. Y ustedes ya dimensionarán que el verdadero caldo o cultivo de hongos está ese en los trajes, más no en las camisetas. Si estamos hablando de un nivel de protección acorde al riesgo con el que figuramos en el decreto 1295, en esa tablita que vimos por ahí del 1 al 5, donde se explica que el riesgo más alto, el 5, donde están los bomberos, los escoltas y los guardas, la protección de las camisetas debería de ser en algodón. ¿Por qué? Porque supuestamente nosotros con ese tema del requerimiento de la UASI, automáticamente quedamos al cumplimiento de las famosas normas NFPA. En este caso específicamente la norma NFPA 1975. Con el tema de las camisetas está la NFPA 2112, que es la proteccional Flash Fire, y la norma NFPA 70E sobre arcos eléctricos. Ya estamos hablando de incendios eléctricos, de hecho hay vehículos híbridos, aeronaves híbridas y por supuesto totalmente eléctricas. Entonces el panorama nos va cambiando poquito a poco. Estas normas establecen claramente el uso de la camisa en tejido de algodón de 7 onzas, más no textiles en franela o nylon. Una camiseta de algodón cuesta alrededor de 56 mil pesos, mientras una de material sintético cuesta 54 mil 600 pesos. Supuestamente hubo un argumento con ese tema de la camiseta de nylon o de franela, fue que supuestamente las camisetas de algodón generaban hongos, pero nunca se tuvo en cuenta un estudio detallado que soportara eso. El asunto de los hongos está ese en los trajes aluminizados, en sus capas. Lo de las camisetas de algodón es más un tema de higiene personal de cada quien. ¿Cuántos bomberos utilizan la ducha o llegan a su trabajo duchado? Una de las grandes ventajas del algodón es su efecto retardante al arco eléctrico, como lo define la NFPA y el famoso flash fire. Mientras que lo sintético, y ya cada quien sabe, porque supuestamente somos expertos en fuego, ya cada quien conoce el comportamiento de los materiales sintéticos a las altas temperaturas. Y lo otro, la camiseta de algodón es una barrera física. Pero bueno, como ya se ha anunciado, no existen aspectos técnicos que se aproximen a la famosa exigencia o requerimiento de la NFPA, porque cada país es autónomo de tomar o asumir dicha normativa. Además, nunca se han realizado pruebas técnicas de materiales resistentes al fuego, porque en las normas de contratación no se especifica y no es obligatorio hacerlo. Y supuestamente los expertos en contratación dicen que no, que eso tiene que ser la norma militar, que eso está por encima de todo eso, pero bueno, ahí vamos conociendo poquito a poco los entornos. ¿Quiénes intervinieron en todo esto? Ya sabemos, los señores de la famosa secta. Dice que con la figura de veeduría ciudadana. La pregunta es, ¿hubo algún feedback de la administración? ¿Hubo algún feedback del interventor del contrato para las acciones de mejora y demás consagradas en la ley de veedurías? Además, es resaltar la gran diferencia monetaria de $54,000 a $56,000. ¿Será que hubo alguna repartija por ahí? ¿Negocios bajo la mesa? Y presuntamente estas variaciones de precio no afectaron el contrato. Si nos vamos a lo que la secta se pronuncia frente a los temas de ser veedores, las respuestas de ellos no coinciden mucho. Y ellos dicen, o lo escriben por ahí, como saben hacerlo. Dentro de sus objetivos no se encuentra intervenir, influir, ni tomar decisiones con respecto a las disposiciones de la Aeronáutica Civil de Colombia. ¿Cómo explican esta afirmación los señores de la secta? Con las clásicas mentiras y evasiones. Hay mucho bombero, sordo, ciego y mudo. Esas son las prácticas servilistas, el oportunismo, el patronalismo, con que también sabe hacer la administración para pisotear y discriminar a los bomberos. ¿Cómo de un momento a otro y al son del dinero se convirtieron en veedores? Si alguno de ellos eran supervisores de contrato. Pero están tan acostumbrados a la pobreza y a las privaciones. Los restos del magro tesoro público, cualquier parecido con la realidad actual, es mera coincidencia. ¡Están locos! No vamos a arriesgar el pellejo por esta parranda de guaches. Nosotros siempre vamos a estar bien, gobierne quien gobierne. Gustosos haremos la alfombra, para que vuestros reales corceles no pisen nuestros incómodos adoquines y experimenten más bien la experiencia de deslizarse sobre un piso glúteo. Presuntamente, los supervisores del contrato se les asigna un acto administrativo. Pero estos supervisores de contrato omiten su responsabilidad. ¿Y eso dónde está consagrado? En los artículos 26 y 51 de la ley 80. Porque simplemente, a veces, no vigilan la calidad de los productos. En este caso, algunas prendas, que afectan a veces los derechos de la entidad. A veces son tallajes inadecuados, mala confección. Además, nunca verifican que se repongan esas prendas. Y eso es responsabilidad del supervisor. Otras veces, permiten violar los derechos de la entidad. Derechos fiscales, por valores muy altos. ¿Y quién es el que gana ahí? Pues el proveedor. O empresas filiales o afiliadas. Muchas empresas proveedores de estas ropas o de estos uniformes, han tenido muchas investigaciones por parte de las autoridades competentes. Han sido sancionadas. Y posterior a esas sanciones, siguen contratando como si nada. Y, por supuesto, se ganan dichas contrataciones. Algunas de estas empresas han estado de proveedores desde el 2015, casi hasta el 2021, y así sucesivamente. Y se continúa contratando el suministro de dotaciones. Con algunos expertos en el tema. Que lo hacen de manera directa, sino de manera indirecta. Con empresas afiliadas. O en su defecto, con otros nombres. Pero siempre serán del mismo dueño. Los supervisores del contrato se quedan callados, nunca le hacen un llamado de atención, ni reclaman a estos contratistas. Y eso está en los artículos 26.52 de la ley 80. Ni mucho menos informan a las autoridades que eso es un deber que deben hacer. Ni menos a la dependencia de control interno de la entidad. Estos accionales que hacen estos contratistas, a veces se limitan es a entregar esas prendas así. Y a veces salen con algunos argumentos de que no, que eso era un contrato por subasta a la inversa, o algunas otras modalidades. Pero, a veces no se tiene en cuenta la calidad de las prendas. Los supervisores y los contratistas omiten sus deberes basados en la responsabilidad que tienen, que es contractual. y a veces llegan a feliz término, así cogidito de la mano. Liquean ese contrato y ya, todos felices y reídos. Y ahí sí, los señores de la secta no aparecen como veeduría ciudadana disque para mirar cómo es que está funcionando eso. No. Ellos de pronto están ahí esperando ahí su regalito. Que puede ser el whiskycito, el pedacito de carne y demás. Hay escondiditas de los demás. Hay mucho que revisar en todos estos contratos. Y que están en unos valores bastante elevados. Donde muchas dotaciones no han cumplido a cabalidad con la famosa ficha técnica. Y a veces nos meten gatos poliebres por ahí como suele suceder. Todo por el presunto desconocimiento, por la omisión del supervisor del contrato, o muchas veces porque esa famosa veeduría sindical que anda por ahí va a esa mirar a ver qué es lo que ellos reciben. Esa hambre sindical, esa hambre de poder, ese beneficio personal. Muchas gracias. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo. Hay personas que se están enriqueciendo. Gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie le interesa, la gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. El derecho a la información es de doble vía, característica trascendental cuando se trata de definir su exacto alcance. No cobija únicamente a quien informa, sujeto activo, sino que cubre también a los receptores del mensaje informativo, sujetos pasivos, quienes pueden y deben reclamar de aquel con fundamento en la misma garantía constitucional, una cierta calidad de la información, al igual que la misma o el ejercicio del derecho no puede vulnerar otros derechos de carácter fundamental. Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-332 de 1993, M.P, Vladimir O.Naranjo Mesa, en www.ramajudicial.gov.co. www.ramajudτο.com.co.